Para el grupo En mis sueños te encontré Te veías tan real Tengo miedo a despertarte Y no tenerte nunca más Hoy te anhelo anochecer Dame pronto una señal Sé que estás en mis deseos Y en mis sentimientos Ya no soporto un día más sin ti ¿Dónde estás? Reina de los sueños Quiero entrar Saber tus secretos Amarte, besarte Y decirte que pude sentir Algo mágico en mí La mañana es el final Y el sol quema la ilusión Mi deseo de abrazarte Y ya no puedas escapar Sos la luz de la ilusión Que jamás pude atrapar Sé que estás en mis deseos Y en mis sentimientos Y en mis sentimientos Y así dormir Para llegar Quiero llegar a ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y cada sueño Quiero entrar ¿Dónde estás? Quiero entrar Saber tú Se dejo Amarte El estar es, y decirte que pude sentir Algo mágico en mí ¿Dónde estás? Fuera de los sueños Quiero entrar, saber tus secretos A verte, besarte y decirte que pude sentir Quiero ser, que este no me sueño Es verdad, que en un mundo nuevo Quierdarte por siempre Y a tu lado volver a sentir Algo mágico en mí Algo mágico en mí Algo mágico Algo mágico Algo mágico en mí